Hoy les traigo unos pepinos locos con fruta de una forma fácil y rápido. Vamos a necesitar pepinos, cacahuate japonés, esto es chacachaca o chacatrozo. El chacatrozo son trocitos de tamarindo salado y enchilado. Aquí tengo cuadritos de mango y cuadritos de piña. La fruta es opcional, chile en polvo, salsa picante, chamoy y limones. Vamos a retirar los puntos de los pepinos ya lavados. Y les quitamos la cáscara. Voy a hacer tres pedazos del pepino porque está muy grande. Si el pepino estuviera más pequeño lo partimos por la mitad. Vamos a verificar que los pepinos se puedan parar bien. En caso de que queden chiquitos en pareja. Vamos a sacar el centro de los pepinos sin llegar hasta el fondo porque los vamos a rellenar. En un platito vamos a poner un poco de chamoy, un poco de la salsa y jugo de limón. Voy a mezclar un poco. Voy a pasar los pepinos primero por el chamoy y luego por el chile de zampolla. Voy a poner un poquito más de chamoy para que se vea cómo se espierte. Vamos a poner un poquito de la fruta, el chacatroso y el cacahuate. Aquí realmente es muy poquitito lo que le cabe. Los ingredientes pueden ir en el orden que ustedes quieran. Una vez que lo rellenamos ponemos un poco más de chamoy. Que el chamoy entre hacia el centro del vasito y que escurra un poquito para los laterales. Esto es para que se vea más antojable. Por si fuera poco podemos servirlos con patitas o las sabritas que ustedes quieran. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en el próximo video. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.